Juan se despierta por la mañana con un dolor bastante fuerte en el tendón de Aquiles derecho, incluso un poco en el gemelo derecho. El tendón de Aquiles está en la parte posterior del tobillo, se lo toca, se hace un masaje y parece que mejora un poquito el dolor, aunque cuando se levanta y se pone en el borde de la cama el dolor es más intenso al apoyar el pie en el suelo. En el tobillo izquierdo no tiene dolor, aunque nota una ligera molestia también. No le da mucha importancia porque es aficionado al senderismo y lleva años practicándolo, pero últimamente en los últimos días había andado bastante y piensa que puede ser que sea una tendinitis por haber forzado la musculatura. Tiene 45 años, está soltero y vive solo, aunque tiene amigos y no tiene ninguna patología, ninguna enfermedad y nunca le había pasado esto, pero bueno, no le da mucha importancia. Cojeando, va a la cocina, se hace el desayuno y mira por internet a ver si hay algún tipo de remedio que pueda ayudarle. Y se dan consejos generales de hacer masajes, de poner hielo seco local, tomar algún paracetamol y cuestiones de este tipo. Y como tenía en casa, pues es lo que hace. Se toma un paracetamol, se pone hielo que busca la noviera, lo mete en una bolsa de plástico, se lo pone y parece que eso le calma. Desayuna, desayuna, llama a un amigo suyo con el que había quedado para andar porque está de vacaciones y ahora está cada día practicando más el senderismo y andando y van a una montaña cercana para para poder caminar. Llama a su amigo, se lo dice, bueno, pues no pasa nada. Como sigue con las molestias y el dolor le preocupa, llama a su centro de salud, ve sus lunes y le dan cita para el miércoles. Tres días después es una situación prepandemia, o sea que no había mucha dificultad para pedir cita y tampoco piensa que sea algo urgente porque ve que está mejor. Va pasando el día, pero sigue con el dolor, le preocupa y bueno, por la noche no ha salido casa, ha estado entreteniéndose, leyendo y haciendo trabajos y cuestiones de su negocio y no le ha dado más importancia. Se va a dormir por la noche, se toma un paracetamol y consigue dormir sin muchos problemas, pero de madrugada se despierta con un dolor intenso en el mismo tendón de Aquiles. Le duele mucho, hace masajes, no consigue calmar el dolor, se extiende el dolor hacia el gemelo derecho, se levanta, pone el pie en el suelo, se cae porque no consigue mantener el equilibrio debido al dolor. Vuelve a incorporarse, se arrastra hacia la cama, se pone ahí y decide llamar a su amigo. Se ve incapaz de ir a urgencias, prefiere no llamar a ninguna ambulancia y lo que hace es llamar a su amigo y le dice la situación en la que se encuentra y a ver si le puede ayudar para acercarse al servicio de urgencias. Bueno, aparte de este síntoma, lo que ha notado por la mañana y empezó el día anterior también un poco, pero no le dio importancia, es una rigidez en las manos y también unos dolores en los hombros y debilidad. Están las manos cada vez más rígidas y cada vez se nota más débil, le cuesta elevar los brazos, es como si le faltara fuerza. Esto no tiene ninguna relación con haber caminado porque tampoco practica pesas, ningún tipo de ejercicio de este tipo, entonces tampoco le encuentra ninguna lógica. Al final su amigo aparece al cabo de media hora y le ayuda a salir del coche y lo lleva al servicio de urgencias. El servicio de urgencias está esperando ahí hasta que lo ven, le hacen un ecodopler, le hacen una radiografía y una analítica, le exploran y bueno, en el ecodopler le dicen y la analítica no sale que tenga ningún tipo de trombosis en el gemelo ni nada por el estilo. La radiografía es normal, pero sí que le dicen que tiene como una ruptura parcial del tendón de Aquiles, que seguramente esto es lo que le da el dolor y lo que le ha hecho caerse el segundo día cuando se levantó por la mañana por el dolor intenso. Entonces le ponen tratamiento, le inmovilizan, le dicen que en una semana vaya al traumatólogo y que respecto a los demás dolores que tiene en las manos y en los brazos y en los brazos y esta debilidad, bueno, no le encuentran nada, lo exploran, le piden también radiografías y parece ser que no hay nada alterado. La cuestión es que le dicen que como tiene cita es martes, el lunes empezó con la sintomatología y tiene hora para el miércoles con su médica de cabecera, pues que al día siguiente vaya con la doctora y le comente por si hay que hacer estudios adicionales, porque podría ser que tuviera algún tipo de problema reumatológico, alguna enfermedad de este tipo. El paciente, Juan, le parece lógico, le dan un tratamiento de un antiinflamatorio y va a su casa. Lo que pasa es que sigue con la debilidad de los brazos, está contento porque, bueno, al menos ya tiene un diagnóstico de lo del tendón de Aquiles, posiblemente por haberse excedido con el ejercicio físico y con las caminatas que se pega, pero bueno, va a su casa y consigue dormir por la noche, le han dado un relajante muscular y no tiene mucho problema. Lo que pasa es que al día siguiente sigue con el dolor en el tendón de Aquiles, aunque un poquito más moderado, pero los dolores en las manos y la sensación como de que se adormecen las manos, incluso por los brazos, la debilidad en los hombros, también siguen igual, incluso han empeorado. Bueno, va al médico, a la médica de familia, en esta ocasión va él solo, consigue meterse en el coche y llegar con dificultad y a su doctora pues le explica la situación, le explica que lo que ha pasado, que fue al servicio de urgencias, que le dijeron que tenía una ruptura parcial del tendón de Aquiles, pero que había empezado con una debilidad en los hombros también y las manos las tenía como rígidas y había empezado incluso con una sensación de parestesias, no se dice el término médico, es que es un hormigueo por las manos, incluso también notaba algo por las piernas. La cuestión es que la doctora le comenta, pues sí, que esto hay que investigarlo, no es normal, no parece que tenga ninguna relación con el tema del tendón de Aquiles y lo que deciden hacer es un estudio analítico, privadamente lo explora, revisa las patologías, es una persona sana que camina mucho, hace senderismo, no tiene hábitos tóxicos, en el sentido de que no bebe alcohol, no fuma, tiene una hipertensión ligera que toma una dosis de enalapril cada día, pero que aparte de eso no toma ninguna otra medicación habitualmente, a no ser que sea en algún momento particular, paracetamol o algún antiinflamatorio tipo ibuprofeno, como ahora estaba tomando porque se lo habían dado en urgencias y bueno, decide pedirle una analítica para descartar que tenga alguna enfermedad reumatológica o de tipo autoinmune, para descartar que tenga una artritis reumatoide, que tenga un lupus o que tenga cualquier tipo, una polimialgia reumática o alguna enfermedad de este tipo. Entonces le pide la analítica, la VSG, que por ejemplo esto aumenta en las polimialgias reumáticas que van con debilidad, puede ser la cintura escapular y también la cintura pelviana, es decir, a nivel de hombros y de pelvis. Le piden también los ANA, porque te pueden orientar y ayudar para el diagnóstico de lupus y otras enfermedades autoinmunes. ANA significa anticuerpos antinucleares. Le pide los reactantes de fase aguda, o sea, la velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva. En fin, también le pide iones para descartar que tenga alteraciones en sodio, potasio, el calcio. En fin, ir haciendo una batería de test para ver. Lo que sí que es verdad es que la exploración física nota que realmente están más débiles los brazos, los hombros y que tiene como si tuviera una afectación de los tendones de los supraespinosos en los hombros. Al hacer una prueba que se llama el lata vacía, o sea, haciendo así, al intentar elevar hacia arriba, le duele, le duele más. O sea, puede ser que tenga una tendinitis también en los hombros. Ante esta situación le pide la analítica, intenta que se lo haga al día siguiente para que vaya más rápido, para saber. Le dice que sigue con el mismo tratamiento que le habían hecho en urgencias para ver qué es lo que hay, a ver para dónde va la situación. Entonces Juan, al día siguiente se hace la analítica, ve que no mejora, que sigue con esta debilidad, estos dolores, sigue doliéndole el tendón de Aquiles, a pesar de que le han hecho una inmovilización. Y al día siguiente lo que ocurre es que cuando ya, bueno, al día siguiente a los dos días, que sigue con la dificultad y con estos dolores, pues va a la médica de familia, su médica y revisa la analítica. Y para su sorpresa, todo es absolutamente normal. No hay síntomas de inflamación, los iones son normales, el ana sale negativo. No, no, no encuentra ninguna explicación a la situación y a la sintomatología que está describiendo el paciente. Además, es relativamente brusca. Sí que se podría explicar, si fuera muy deportista, pues sobre todo al caminar, lo del tendón de Aquiles, que lo haya lesionado y hay una rotura parcial, pero tampoco tiene muchos factores de riesgo y tampoco se explica que tenga esta especie de tendinitis en los supraespinosos y además la debilidad y las parestesias. Entonces, claro, empieza a pensar que podría ser una esclerosis múltiple que empezara de esta forma con parestesias y con esta debilidad o enfermedades neurológicas y para poder seguir haciendo un diagnóstico diferencial, pero llama la atención que la analítica es normal. No hay nada por ningún sitio. Entonces, se le ocurre preguntarle sobre medicaciones o medicaciones que ha tomado recientemente, a ver si hay algo que pudiera explicar esta situación. Bueno, y el paciente hace memoria y refiere que sí, que hacía 20 días, casi un mes previamente, pues que sí que había tenido algo. Había tenido una prostatitis, le habían dicho, había ido a un servicio de urgencias porque tenía molestias al orinar y unas molestias en la zona del pubis. Entonces le diagnosticaron por la analítica que salía alterada, que tenía una prostatitis y entonces le habían recetado ciprofloxacino. El ciprofloxacino es una quinolona o una fluoroquinolona, que es un tipo de fármacos que son bastante eficaces, son de alto espectro y que son bactericidas, es decir, matan bacterias que se usan ampliamente, tanto por vía oral como intravenosa. Entonces, al decirle esto a la doctora, se le ocurre que puede ser esta la causa, porque de hecho el ciprofloxacino es un fármaco que no solo el ciprofloxacino, sino también los fármacos, las quinolonas que son de este grupo, que pueden dar como efecto secundario tendinitis o afectación tendinosa, o sea, concretamente del tendón de Aquiles y en casos más raros, extremos, pueden dar una ruptura del tendón de Aquiles. Puede afectar uni o bilateral. Es raro, como digo, porque lo más frecuente es que dé síntomas gastrointestinales y te da algún efecto secundario. A mucha gente no le da problemas, pero sí que está descrito que puede dar problemas de este tipo. Incluso puede dar estas parestesias, neuropatías, o sea, las parestesias, los hormigueos, puede afectar al sistema nervioso central. Hay casos en los que se describe que aparte de las cefaleas o dolores de cabeza puede dar también confusión. Hay gente incluso que ha llegado a tener delirios o psicosis. Entonces, la doctora piensa que el tema es este. Entonces se hace un seguimiento, por supuesto, el tratamiento este ya lo dejó hace casi un mes, o sea, que en principio no está actuando. Piensa en qué es esto, le hace un seguimiento y le va viendo cada dos o tres semanas, sigue con el tratamiento que le pusieron en urgencias. Y progresivamente el paciente mejora y se confirma que era un efecto secundario del ciprofloxacino. Aunque el efecto este es un efecto que puede darse como grupo de fármacos, o sea, es un efecto de clase y también se podría dar con el levofloxacino, el moxifloxacino, el norfloxacino, o sea, los que son de la familia, que son fármacos que hay que ir con cuidado. Sobre todo, por ejemplo, en niños, adolescentes estarían contraindicados, solo se darían en casos muy concretos porque puede afectar a los cartílagos del crecimiento. Como digo, hay que tener en cuenta estos efectos secundarios, aumentan estos efectos secundarios en personas de edad avanzada, sobre todo si están tomando corticoides o tienen múltiples patologías, pero también puede darse en personas que no tengan factores de riesgo. Y aunque sea una complicación extraña, pues tienes que tenerlo en cuenta porque está descrito esta afectación de tendones, de mialgias, dolores articulares, dolores musculares y afectación tendinosa, que en este caso era sobre todo el tendón de Aquiles, pero también tendones supraespinosos bilaterales. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle a mi gusta y aquí te dejo otros vídeos sobre casos clínicos que te pueden interesar. Un abrazo y a cuidarse.